Aquí en Camino Maldonado y Campillos, en la zona de Punta de Rieles, el año nuevo comenzó en forma trágica para una familia. Por culpa de una imprudencia al encender un fuego artificial, un chiquilín de tan solo 12 años perdió la vida atropellado por una camioneta. El menor falleció tras ser atropellado por una camioneta de presidencia de la República que era conducida por un funcionario policial. El accidente ocurrió en la intersección de Camino Maldonado y Campillos, en la zona de Punta de Rieles. Según se informó a subrayado por jefatura de policía, dos niños estaban tirando fuegos artificiales en el cantero central y trataron de cruzar la calle sin darse cuenta de que venía la camioneta matrícula SPE-171, que era conducida por un funcionario policial. El hombre intentó evitar la colisión y pudo esquivar a uno de los niños, pero no al segundo, que fue trasladado en estado grave a la médica uruguaya, donde dejó de existir pasadas las 2 de la mañana. Según dijeron a subrayados fuentes de presidencia, el efectivo se encontraba realizando el traslado a sus hogares de varios funcionarios que estaban trabajando este sábado. La espirometría realizada al conductor dio cero. El caso está ahora en manos de la justicia.